Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Semana dura en la Copa Libertadores de América para Cristal y para el conjunto de Universitario. Durísimo los dos resultados. Primero comencemos con el conjunto bajo pontino que cayó 3 a 0 ante el cuadro de Sao Paulo. Cayó 3 a 0, inobjetable, muy superior el equipo de Hernán Crespo ante el conjunto de Roberto Mosquera. Con el buen juego, con la religión del toque, con la elaboración que se dio poco ante Sao Paulo, no alcanza la Copa, se juega a otra velocidad. Y hay que decirlo, y hay que ser firme en lo que uno cree, y hay que transmitir lo que uno cree. Y creo que Sao Paulo ni siquiera jugó al super ritmo que puede jugar, sino que fue un equipo que fue midiendo a Cristal, fue también presionando por momentos, acercándose también por momentos también, midiendo al conjunto bajo pontino, y llega el primero, se van al descanso, y después el segundo y el tercero. Y de verdad uno vio una superioridad tremenda en el partido, sí, pero con una velocidad de juego de Sao Paulo que reguló. Si seguramente ponía todo lo que había que poner y tenía que hacer más goles por obligación, seguramente los hacía. Pero fue midiendo también porque tiene más partidos en su propio país, obviamente porque es un club grande que juega mucho en el año. Juega estadual, Brasileira o Copa de Brasil, también las Libertadores de América. Y te va midiendo cuando sabe que te puede ganar, cuando sabe que es mucho mejor equipo que el rival. Va midiendo y te puede ganar de a pocos y sin acelerar el ritmo que tiene Sao Paulo. Y apareció también en Cristal el tema de los errores, sobre todo en el primer gol, viendo uno a Corozo más preocupado en marcar que en generar. Más preocupado en colaborar con Loyola que en romper líneas, que en encarar, que en ir al uno contra uno. Que atreverse, está más preocupado en no quedar mal parado, en que no quede dos contra uno Loyola, que en atacar Corozo y es por eso que quiere salir jugando y al final llega el primero del conjunto de Sao Paulo. Una jugada bien de Benítez, por la banda izquierda, sacan el pase atrás y aparece Luan para rematar, se desvía y llega el gol para el conjunto de Sao Paulo. Lo justificado sí, en el primer tiempo, hay que decirlo, fue midiendo también Sao Paulo, como ya lo dije, a Cristal. No puso toda la velocidad que había que poner, fue midiendo y en el primer tiempo acaba uno a cero. Tuvo una más también de cabeza el conjunto de Sao Paulo, una aproximación al cuadro de Cristal. Y con una jugada de Ávila, un pase para Riquelme, después Ávila también remata de zurda al palo derecho del arquero. Y nada más, poco de Sao Paulo, poco también del conjunto de Cristal, aunque fue superior la primera etapa. Y en el segundo tiempo, ya Sao Paulo cómodo en el partido, salió a buscar un poquito más también. También el tema de la presión por momentos. No es que Sao Paulo fue y puso todo lo que había que poner para arrollar, no. Presión por momentos, quizás también se complica en ese momento también. Lo de Madrid, no entendí cómo quería otra vez salir jugando por la banda derecha. Y aparece para convertir el conjunto de Sao Paulo en una jugada muy bien elaborada, tras el error también del conjunto bajo pontino. Bueno, en el tercer gol también entra Eder y aparece para convertir ahí abajo del arco. Un equipo con una calidad técnica superior, con calidad individual también. Y con juego colectivo que se está viendo. No es más atrevido este Sao Paulo, por ejemplo, que Santos, que Palmeiras, ¿no? Por ejemplo, le ganó a Palmeiras y también goleó a Santos el equipo de Hernán Crespo de Sao Paulo, que es uno también de los candidatos a pelear por la Copa Libertadores de América técnicamente, físicamente, individualmente. Y además también colectivamente, Sao Paulo fue muy superior sin jugar a la supervelocidad que tiene acostumbrado. Le gana bien el partido a Cristal, que repito, repito otra vez, la jerarquía atrás no hay. Recuperación de balones en la cancha tampoco hay. Y alguien diferente, distinto, parece que hace partidos arriba tampoco hay. O sea, Cristal a pelear por el tercer puesto. Vamos a ver, ahora el día 29 juega ante el conjunto de Racing en Avellaneda. Cancha en la cual ya ha ganado también en su momento con Daniel Amet. Tampoco es una super maravilla Racing, es favorito en el partido, también hay que negarlo, es favorito en el partido, seguramente en las apuestas. Pero vamos a ver qué hace, ¿no? Qué hace ante un Racing que, si lo medimos con Sao Paulo, Sao Paulo es más calidad que Racing, obviamente. Veremos qué puede hacer Cristal ante el conjunto de Avellaneda. Perdió bien Cristal, perdió bien, generó con Corozo un par, nada más, una también ahí de Tábara, de la redistancia, poco. Pero generó, generó tres por ahí claras Cristal en su momento. Porque también Sao Paulo era un equipo que te deja jugar, ¿no? Que dejó jugar, dejó jugar a Cristal y aprovechó Cristal para generar, pero no le alcanzó superior. Se nota claramente la diferencia en los planteles y también en el cuerpo técnico. En el caso de la U, ¿qué partido, a qué encuentro de la U en el Monumental ante el conjunto de Palmeiras? El vigente campeón de la Copa Libertadores de América, Palmeiras, con su técnico de 42 años, Abel Ferreira, que hasta ahora no sabe cómo ganó la Copa Libertadores de América. Hasta ahora no sabe cómo eliminó a River Plate, sobre todo jugando Palmeiras de local, cuando pierde 2-0, mereció 5-0. Pero así es el fútbol. ¿Cómo así es el fútbol con Palmeiras contra River en su momento, en la semifinal de la Libertadores de América 2020? También hay que decirlo ahora, ¿no? Ganaba tranquilo, ganaba cómodo el conjunto de Palmeiras. En el primer tiempo la U no pateó al arco. Palmeiras acechó al arco de la U. Otra vez también, chicos, pongan todo, ¿no, Palmeiras? Pongan todo, pero vienen a regular, a ver qué pasa, a este le gano tranquilo, de esta manera. No aprieto mucho, no me canso rápidamente, ¿no? Porque tengo que también jugar más partidos, regulo, regulo. Y el conjunto de Palmeiras encuentra el gol en una jugada de balón parado. Pero otra vez te peinan en el área chica, no puede carvalo, no sale con todo a puñetear o a descolgar la pelota. Y abajo del arco, en el pivoteo, abajo del arco Anilo pone el 1-0. Repito, la U en el primer tiempo no patea al arco. Tiene un remate, creo, bueno, la manda a la tribuna. Nada más, la U se dejó estar. La U pensaba más en defender que en atacar, aún cuando por ahí tenía un poco la pelota, había un poco de espacio. La U pensaba más en defender que en atacar ante el vigente campeón de Libertadores. Y aparece el 1-0 para convertir ahí abajo del arco Danilo. Una pelota que peinan en el área chica, otra vez la U marcando mal en pelota parada. Y aparece para convertir. El conjunto de Palmeiras, obviamente, otra calidad. Jogores distintos, como Ronnie, como Veiga. También lo de arriba, lo de Alejandro también. Otro jugador también importante, también lo de Luis Adriano. Otro jugador también ahí clave, importante. Atrás jerarquía, ¿no? Con Weberton, también con el paraguayo Gómez. Pero igual, después llega el otro gol de Palmeiras. Ahí vimos la calidad, ¿no? El cambio de orientación y el control dirigido de Ronnie, ¿no? Y el balón que le pone a Veiga, que mete un fierro al palo derecho de Carvalho. Impresionante. Una jugada de crack, ¿no? Una jugada de equipo top de Libertadores, ¿no? El cambio de orientación, el control dirigido maravilloso de Ronnie. Y el pase a ras de piso para que venga Veiga y le mete un fierrazo impresionante. Y la U seguía sin generar. Y la U seguía sin patear al arco. Porque tuvo después otro remate también por encima del travesaño nada más. Y la U seguía sin patear al arco. Después se escapa a Novik. Le hacen la falta también ahí el jugador de Palmeiras. Doble amarilla roja. Y aparece esa magia que tiene el fútbol, que tiene la Libertadores de América. Y aparece la doble amarilla roja para Empereur. Roja para él, listo, se acabó. Todo el mundo reclamaba. Se dio cuenta que había sido una falta tonta. Una falta de principiante de Empereur para contra Novik. Al final, Roja saca el tiro libre. Muy bien, muy bien ejecutado. Donde tiene que ser muy buena pegada de Novik. Y aparece para convertir de cabeza, poniendo el cuerpo muy bien ahí, el jugador Enzo Gutiérrez. Aparece para cabecear abajo fuerte y a cobrar 2 a 1. Y luego otro balón también al área. Y aparece la mano ahí, tonta se puede decir, de Danilo. Y el penal y la U en dos minutos empate el partido. Empate el partido en dos minutos. Uno con un balón parado y otro con otro balón parado. Que finalmente, una mano tonta de Danilo, hace que cobre penal el árbitro. Y después ya no la quiso picar, ni colocar, ni nada. Le reventó el arco, le metió un fierrazo Enzo Gutiérrez al arquero Webberton a cobrar 2 a 2. 2 a 2. Antes del primer gol de la U, la U no había pateado al arco. Hace el 2 a 1 la U. Descuenta con Enzo Gutiérrez. Después, penal, hace el gol, empate el partido y la U igual siguió sin generar. Después del 2 a 2 hay una jugada que es una pelota que calcula mal el arquero. Da bote y se le va larga a Corso. Una brutalidad. Iba a ser un blooper total del arquero Webberton. Y la U no generó. Y la U tuvo 11 contra 10 y no generó una más. No generó una más. Veíamos al técnico de Palmeras sentado, ya renegando, frustrado, ya resignado con el 2 a 2. Ya bien incómodo, hace los cambios. Y la U luego del 2 a 2 tuvo como 22 minutos, más el descuento, de generar algo más. De generar, de generar algo más. De llegar al arco, de tener pegada, de complicar al arquero Webberton, de hacerlo trabajar. Y la U no genera. La U no genera. Luego del 2 a 2, imperdonable también. No, pero Jan estuvo 2 a 0. Sí, pero 2 a 0. Estuvo el partido, se queda con unos menos, descuenta el minuto. Después, 2 minutos más, descuenta, empate el partido 2 minutos después. También en 3 minutos lo empata y te quedan más de 20 minutos y no generas. Y lamentablemente, la U11, Palmeiras 10, no generó la U. Imperdonable eso. Es cierto, no, que nos quedamos con el empate 2 a 2, con la garra crema, con el empeño. Pero no generó en más de 20 minutos para hacer el 3 a 2, para hacer el gol del triunfo, el gol de los 3 puntos en casa, el gol histórico para volver un partido ante el campeonato de libertadores. No lo hizo la U. No hizo la U eso, no generó y lamentablemente aparece Scarpa con un tiro de esquina magnífico, maravilloso, fantástico y un cabezazo impresionante. Se cabeceó con un fierro prácticamente, el jugó Renan y adentro y al palo derecho y a guardar, volada, imposible que la ataje Carvalho, tremendo cabezazo. Y adentro y a cobrar 3 a 2 y ganó el conjunto de Palmeiras. La historia se repite, ¿no? Otra vez se lucha el partido, se puede decir, se le pone gana, se le pone garra. El fútbol colabora con una expulsión para Palmeiras, se descuenta rápido, se empata el partido. Tienes 20, 11 contra 10 para buscar el 3 a 2. Te dejas estar, no generas, no hay calidad para generar. Hace los cambios Palmeiras, el equipo campeón de libertadores. Y de una pelota parada, te hacen el gol y pierdes los 3 puntos en casa. Bueno, se repite siempre la historia. Repetimos, Cristal va a jugar el día 29 ante Racing en Avellaneda. El día 28 juega la U ante Defensa y Justicia en Argentina. Tuvimos dos duelos con brasileños, ahora toca duelos con argentinos. Veremos cómo nos va, tanto a la U como a Cristal. Brasil, hoy por hoy, está en otro nivel, pero también no hay que negar que Defensa y Justicia viene jugando bien. Y bueno, Racing es un equipo al cual hay que respetarlo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita, comenta. Nos encontramos en otra oportunidad. Chau.